El segundo jueves de octubre se celebró el Día Mundial de la Visión. La Organización Mundial de la Salud busca sensibilizar a la población sobre la importancia del cuidado y chequeos oportunos de nuestra vista. Se calcula que en el mundo hay más de 180 millones de personas con discapacidad visual. A través de nuestra vista percibimos el 70% de todo lo que nos rodea y es por ello el sentido más importante para descubrir el mundo. Pero le damos la importancia y el cuidado que merece. La respuesta la tiene el doctor José Benítez, médico oftalmólogo, quien señala que son pocos los pacientes que acuden de manera preventiva. Además de ello, las cifras de la Organización Mundial de la Salud sobre los problemas de la vista revela que muchos acuden de manera tardía. Se dice que aproximadamente 180 millones de personas tienen discapacidad visual y de estos 40 o 45 millones son ciegos. Es por ello que la Organización Mundial de la Salud eligió cada segundo jueves de octubre como Día Mundial de la Visión para que las personas tomen conciencia de la importancia de nuestra vista y los cuidados y atención médica oportuna. Las enfermedades que causan ceguera son catarata y el glaucoma. Esta, a diferencia de la primera, no es reversible. El glaucoma es una enfermedad que no produce molestias. Es una enfermedad que lleva la ceguera sin síntomas, sin molestias. Se le conoce como el ladrón silencioso de la visión. Agregó que en los casos de glaucoma existe un factor hereditario. El doctor Benítez recomienda proteger nuestra vista del sol, no exponernos por mucho tiempo a las computadoras, tablets y celulares. Además, acudir desde los tres años de edad a realizarse un chequeo preventivo. Este es un examen de biomicroscopía. Este examen de biomicroscopía sirve para ver las partes externas del ojo y en el cual el oftamólogo va a poder evaluar si un paciente tiene catarata, si un paciente tiene conjuntivitis, si tiene problemas en los párpados, si tiene problemas de inflamaciones dentro del ojo, como la subeitis, entre otras cosas. Este examen es muy importante. También hay otros exámenes para detectar la presión ocular, el nervio óptico y ver el campo visual. Esto es una tomografía óptica coherente que sirve para evaluar la retina y el nervio óptico. Este examen es un examen hecho por un láser en el cual puede evaluar la retina en sus partes más profundas de esta retina y entonces eso nos ayuda a diagnosticar muchas enfermedades. Para el cuidado de nuestra vista, el doctor nos da las siguientes recomendaciones. Si estamos frente a las computadoras o a cualquier de estos dispositivos, lo primero es evaluarse los ojos. Lo segundo que tenemos que hacer es que si estamos frente a un dispositivo electrónico como una computadora, tener en cuenta que este dispositivo debe estar aproximadamente a un brazo de distancia o a 50 centímetros. 20 minutos viendo la computadora, 20 segundos viendo más allá de la computadora y a más de 20 pies. ¿Eso en qué ayuda? Ayuda que el ojo no esté constantemente enfocado a las cosas cercanas y que nosotros podamos también parpadear más frecuentemente y evite la resequedad en los ojos. Entonces recordar esta regla que se llama 20-20-20. Asimismo, aconseja leer en lugares iluminados y algo que nos decían las abuelitas, comer zanahorias, entre otros alimentos, que nos aportan vitamina A para la vista. Comer muchas frutas, muchas verduras ayuda en general a la salud y principalmente a los ojos. Sus ojos son lo más importante que usted tiene y que acuda a una evaluación con su oftamólogo para que no pierda este sentido preciado de la vista. Con la consigna Visión 2020, el derecho a ver, la Organización Mundial de la Salud espera alcanzar el objetivo de eliminar todos los casos evitables de ceguera.